El canal de Filósofo 777 El canal de Filósofo 777 Con la construcción de autopistas, puentes, viviendas populares, obras de gran envergadura En esa Venezuela de antaño se les abrió la puerta a los inmigrantes de Colombia, Italia, España, Portugal, entre otros Se hicieron presentes en diversas áreas, desde mecánicos y empleadas, del servicio doméstico hasta profesionales e intelectuales renombrados Se vinieron a Venezuela a vivir en plena dictadura Hoy Venezuela es gobernada por una narcodictadura Con una economía en ruinas Una población que está padeciendo de hambre Que no guarda relación alguna con aquella que daba oportunidades tanto a venezolanos como extranjeros Al contrario El venezolano se ha visto en la necesidad de emigrar Algunos profesionales con suerte pudieron emprender su camino a países europeos y norteamericanos Otros tuvieron la alternativa de refugiarse en Sudamérica Algunos han conseguido trabajo, otros están pasando trabajo ¿Qué se siente estar en el extranjero? Seguramente muchos de los emigrantes nunca en su vida barrieron el piso de su casa Cocinaron, lavaron su ropa, entre otros oficios En su vida antes de la crisis quizás eran poquís profesionales O estudiantes de los últimos años de una buena universidad Desde niños ya habían trazado su camino sin imaginar que iban a surgir ciertas circunstancias Ya que vivían en un paraíso terrenal Eran felices, sin saberlo Su vida era solo estudiar Su destino era graduarse para poder trabajar en una muy buena empresa Hoy en día están en Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Miami, España Y pare de contar Allí está un ingeniero civil trabajando de mesonero Una arquitecta laborando en una cocina de un hotel Una abogada lavando baños Un médico o una médico trabajando como recepcionista en un consultorio Un periodista cargando cajas de un almacén Un administrador de empresas haciendo empanadas venezolanas y vendiéndolas en la calle Les toca a todos empezar limpiando pisos Fregar platos Trabajar hasta muy tarde la noche Pero ninguno se queja Es más, parecen alegres Aunque también están tristes Porque no todo es color de rosa Es notable que el venezolano ha denunciado en varias oportunidades El trato injusto Y discriminatorio por parte de los extranjeros Y la xenofobia Han recibido empujones Insultos Entre otras injusticias en muchos casos Los han tachado de muertos de hambre A otros inocentes los han puesto a trabajar una semana de pruebas sin recibir ningún pago Al final Ni la plata Ni el puesto de trabajo Debido a esto han tenido que cambiar el acento Disimular su manera de hablar Negar inclusive en oportunidades que nacieron en un país tan hermoso llamado Venezuela Y mucho menos usar la gorra venezolana Con la bandera patria Pero esta generación de venezolanos profesionales Que están pasando trabajo Que lloran a los suyos Y que están echándole bola Si algún día vuelven a Venezuela Llegarán nutridos de ánimo De reconstrucción y con fortaleza De luchadores Cuando este país se desprenda de este narco régimen Muchos de ellos van a formar parte fundamental del cambio Con ese aprendizaje que tuvieron Porque aún siendo profesionales han entendido el gran valor De las labores más sencillas Y que detrás de cada oficio hay un ser humano Con necesidades Sé que han aprendido a valorar lo suyo desde la distancia Han aprendido un gran valor Que es la humildad Por otro lado Hay venezolanos que tienen la oportunidad de irse del país Y lo han hecho Pero no se acostumbran Dicen que son cuestionados por personas que tienen valores cuantitativos Y no cualitativos Ven un país que muere lentamente Y se preocupan porque no pueden comprar un pantalón de marca En el extranjero tienen la oportunidad de acceder a esos gustos Pero cambian su hogar y sus seres queridos Por un pequeño apartamento amoblado con colchones inflables Han dicho que es una lamentable ironía Como algunos venezolanos No quieren desprenderse de la peluquería Y de los estrenos de diciembre Que ironía Venezuela Esto es un poco nostálgico Pensar en esto Pensar en el sufrimiento Pensar en lo que se vive Pero no lo digo con tristeza Lo digo con esperanza Mi corazón está lleno de esperanza Una esperanza que suspira Porque Venezuela se va a levantar De la ruina Se va a levantar de donde lo dejen No importa que tan profunda sea la ceniza Y que tan machacada esté Sea que se va a reconstruir Porque nosotros los venezolanos tenemos casta De que en medio del dolor sonreímos Y somos capaces de levantarnos Viva Venezuela Amo a mi Venezuela hermosa Y le aplauso Le brindo un aplauso Caruroso A todos aquellos A los que se fueron Porque la están La están guerreando Y a los que se quedaron A los que nos hemos quedado Porque la seguimos peleando Y porque no va a ser fácil Que el narco régimen pueda con nosotros No va a ser fácil Se la vamos a poner muy duras En el campo de la calle O en el terreno de las elecciones A una sabiendas de cual sea el final El venezolano no se va a dar por vencido Y le vamos a demostrar Al narco régimen Y a todo el mundo Que Venezuela se levanta Y se va a levantar Hoy Hoy quizás Muchos con miedo Pero mañana serán muchos Con alegría Porque vamos a ver A nuestros familiares Regresar a esta nación Y la pesadilla Que una vez se llamó chavismo Va a dejar de existir Y sé que cuando en algunos años Se convoquen a elecciones Y se vuelva a levantar Algún Mesías Con una visión Chavista Futurista De izquierda Sé que El que te más cerca Le va a zampar una cachetada En el buen sentido De la palabra Para hacer reaccionar Al venezolano Que quiera pensar Que en el socialismo En ese modelo Destruido En ese modelo Que arruinó Todas las naciones Que han tocado Se pueda pensar De que pueda Servir para algo En esta nación No más Venezuela Este es un mensaje De su hermano y amigo Filósofo 777 Para que meditemos Soñemos En medio de la nostalgia Y en medio de la tristeza Pensemos en que sí Si vamos a poder Todos los días Cuando nos miramos al espejo Yo pienso Vamos a poder Ya falta poco Porque si no lo dijera Me sentaría a llorar Y no creo que estemos Para lágrimas Estamos para soñar Y para creer Y tengamos la seguridad De que Dios está De nuestro lado Y vamos a ganar Más temprano que tarde Vamos a ganar Si no te has suscrito A este canal Te pido que te suscribas Quiero que le des like Quiero que compartas Este video Con todas aquellas personas Que piensan Que Venezuela Debe cambiar Y debe cambiar pronto Si estás de acuerdo conmigo En que los venezolanos Somos Duros De que somos lo máximo De que marcamos la diferencia Dale like A este video Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!